Frenas para que vuelva el justo Tomas de más aunque te dé algún susto De tanto correr ibas a chocar Sos un cordero en este pleito Que nadie calle tus anhelos Nadie sabe más que vos Lo que haces por tu pasión Gracias a vos, Martínez, dos, uno, más a dos No nos vamos a ir No nos vamos a ir No nos vamos a ir Si te lo que ya sabemos No nos vamos a ir 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 No nos vamos a ir